Ya empezamos las inscripciones el primero de marzo de todas las líneas de la beca Progresa. Tenemos la beca de enfermería, tenemos la beca Manuel Belgrano y la beca a nivel obligatorio que es de 16 a 17 años, que es la que hicimos la preinscripción en diciembre hasta enero. Los chicos tienen que hacer ahora validar los datos que estuvimos poniendo en la preinscripción con el certificado de escolaridad y el formulario que esté sellado y firmado por la institución. Y tenemos la beca también del nivel obligatorio que es de 18 a 24 años. Nos encontramos en la oficina del Departamento de Juventud de 7 a 19 horas.